Cuando Víctor Lacks coge su cámara, se sabe que el álbum no va a ser convencional. Su sensibilidad ha triunfado en uno de los catálogos más prestigiosos del mundo. Dicen que es el mejor por fotografías como estas. Lo bueno de esto es que todos miran para la izquierda, pero tu cabeza o tu visión hace que vaya directa para el punto de la luz. Si busca lo convencional, puede que no sea su fotógrafo, pero este año tiene cerradas 27 bodas. Para el que viene, 18. Y su forma de trabajar es, cuando menos, peculiar. Muchas veces los invitados dicen que soy el fotógrafo ninja, que no para de moverse, de dar saltos por aquí y por allá. Pero las parejas que me contratan están buscando eso. Lo comprobamos. Un volvite, la gente bailando, él lo tiene claro. Actúa rápido e intenta contar historias detrás de cada instantánea. Se nos cataloga como fotógrafos de boda, pero somos fotógrafos de personas. Es el mejor reflejo de cómo es, por ejemplo, la sociedad en nuestro siglo. Es cómo nos reímos, cómo disfrutamos. 3.000 euros es la tarifa base. Añada desplazamiento, alojamiento, vía previo. Es lo mucho o lo poco que cuesta ponerse en ese día tan importante delante de su objetivo.